¡Felicidades al más adicto a la coca! ¡No creo que eche de ver que le doy soda barata! ¡Toma, Larín! ¡Gracias, Junior! ¿Qué le pasó? ¡Tomó soda barata! ¡Rápido, rápido! ¡Subámonos a la camilla! ¡Y rápido! ¡Pónganle el suero! ¡Revivámoslo con choques eléctricos! ¡Doctor, más potencia que no reacciona! ¡No reacciona, doctor! ¡Ni modo! ¡Va a tocar un lavado por atrás! ¡Doctor, pero hasta le queda floja! ¡Aquí está este otro más grueso! ¡Con razón estaba así! ¡Si es que tomó soda barata! ¡Tenga, para que se estabilice! ¿Y qué te pasó en la mano? ¡Nada, mi amor! ¡Solo me harina el trabajo! ¡Pero por lo menos me trajiste un dinero! ¡Aquí está! ¡Pasá, te voy a dar de comer! ¡Con él! ¡Mamá, me lastimé! ¡Mientras tu madre esté viva, siempre vas a tener a alguien que te jure y te proteja! ¡Uy, pero qué linda está esa mamacita! ¡A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos! ¡Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona! ¡Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos! ¡Tranquilo, amigo! ¡Yo le ayudo! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Nunca nadie se había preocupado tanto por mí! ¡Amigo, quiero ir al baño! ¡Ayúdeme a limpiarme! ¡Vamos, pues! ¡No puede ser! ¡Ya llevo tres días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! ¡Me voy a tomar este laxante! ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! ¡Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño! ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¡Y ya tomaste aceite de cocina! ¡Aceite de cocina! ¡Sí, eso me destapó a mí! ¡Bueno, que todo sea por destaparme! ¡Nada aún! ¡Voy a ir al doctor! ¡Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes! ¡Ahora tomes este laxante! ¡Este sí o sí lo va de p***! ¡Le ayudó el laxante! ¡Nada, doctor! ¡Me duele más! ¡Con razón le apestaba la boca! ¡Si es que tiene caca, está en la garganta! ¡Bueno, ni modo! ¡Le vamos a tener que hacer un enema! ¡Y esa agua me la voy a tomar! ¡No, esto no se lo va a tomar! ¡Esto se lo vamos a... ¡Por atrasito! ¡Vaya, va a sentir heladito! ¡Pero es parte del proceso! ¡Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño! ¡Ya vengo! ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¡Larín, ¿cuándo vas a comer ácido? ¡Sí, come ácido! ¡Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido! ¡Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido! ¡Pero como no hay mango, vamos a comer limones! ¿Qué les parece limón partido con sal? ¡Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón! ¡Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos! ¡Un éxtasis de limón! ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al ácido! ¡No le tengo miedo al ácido! ¡Ah! ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? ¡Sí, sí, sí! ¡Sirmen! ¡Necesitamos capturar este personaje! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que decomisarle su vehículo! ¡Sí, señor! ¡Tenemos que capturar esta caca verde y comencemos con el operativo! ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a contar cuánto es, cuánto es! Bueno, no importa, hay un montón. ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay no, me encontraron! ¡No puede ser, se escapó! ¡Ey, allá va, ve! ¡Vamos! ¡Vá, pues! ¡Eno es muy valiente, pues! ¡Vá, 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 pues! Último momento, gracias a las falsas especiales han capturado a Larín Junior, el cual había incautado un millón de dólares del banco. ¡Junior! ¡Uy, comida! ¡No, Larín Junior! ¡Ah! ¡Hoy me va a tocar buscarlo! ¡Ahí está, ve! ¡Ey, Larín Junior! ¡No soy Larín Junior, wey! ¡Soy el Big Rick! ¡Qué raro! ¡No era Junior! ¡Ah! ¡Allá está, ve! ¡Junior! ¡Junior! ¡Eh! ¡Yo no soy Junior, yo soy el borrebo, mira! ¡Chao, gracias! ¡No era ese tampoco! ¡Quizás sea aquel, Larín Junior! ¡Qué, qué! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy esa persona! ¿Qué no me estás viendo? ¡Mírame! ¡No era ese! ¡Oh, aquel es! ¡Ey, Larín Junior! ¿De quién eres o qué? ¡Uh! ¡Allá está otro! ¡Larín Junior, Larín Junior! ¡No, yo no soy! ¡Yo soy Ami, tu mejor amigo! ¡Chao! ¡Allá está otro, pero quizás tampoco de ser Larín Junior! ¡Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien! ¡Nada les cuesta! ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas, me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas, me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas, quiero otro! Bueno, ¿y por qué haces que me levantes tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? ¡Buenas, me cambia este billete día 20! ¡Claro! ¡Aquí está el cambio! ¡Me da un pimiento verde! ¡Aquí está, niño! ¡Pero tiene cambio! ¿Y de cómo es? ¡Día 20! ¡No tengo cambio! ¡Tienen tienda y no tienen cambio! ¡Buenas, me da un pan! ¡Aquí está, niño! ¡Son 50 centavos! ¡Vaya, niño! ¡Tu vuelto serían 50 centavos para uno, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20! ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¡Buenas, quiero una coca! ¡Aquí está, muchacha! ¡Uy, esta niña está linda! ¡Le voy a anotar mi número de teléfono en el billete que le voy a dar de vuelto! ¡Aquí está su vuelto, mi amor! ¡Y le anoté mi número para que me llame! ¡Qué feo le agarró a ese hombre! ¡Buenas, me regala un coco! ¡Claro que sí, con gusto! ¡Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo! ¡Aquí está, corazón! ¡Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso! ¡Qué bendición! ¡Uy, ya me está llamando esa princesa! ¡Yo sabía que iba a caer! ¡Hola, bomboncito! ¡Te animaste! ¡Hola, preciosa! ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Amor, puedes cambiar este foco! ¡Sí, amor! ¡Solo traeme una escalera! ¡Aquí está la escalera, piernito! ¡Esto demuestra lo mucho que me quiere! ¡Mamá, se me olvidó decirte que mi novio se va a quedar a cenar! ¡Claro, aquí está su comida! ¡Suegrita, no tiene algo diferente que no sea pizza con alacranes! ¿Qué le parece un platillo de gusanos? ¡Me los comiera, pero así no me gustan! ¡Ah, pues se los preparo de una manera diferente! ¡Leche! ¡Un batido de pura proteína! ¿Sabe qué, suegra? ¡Yo mejor me voy! ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? ¡Suscríbete si creas que ella me odia! ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez a dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó y la última vez se la secó y la traía toda fea. ¡Es más, ahorita voy a llamar a su mamá! ¡No, director, por favor, no la llamen! ¿Con que olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, mamá, no! ¡Ay, aquí está la tarea! ¡Mucho mango come este niño! ¿Qué pasó, cara de mujer? ¡Ay, estos niños! ¿Qué hiciste, Junior? ¡Rompiste la licuadora de mi mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya sé qué hacer! ¡Déjamelo todo a mí! ¡A ver, qué pasó aquí! ¡Me rompieron mi licuadora! ¡No, mamá, le rompimos la licuadora vieja porque le compramos esta licuadora nueva de última generación! Ah, bueno, si es así, los perdono por esta vez. ¡Aquí no hay nada! ¿Quién fue el graciosito? ¡Ya vine! ¡Larín, te cociné lo que tanto te gusta! ¡Mamá, pero yo ya compré pizza para almorzar! ¡Eso quiere decir que me estás despreciando! ¡Señora, ya están listos los papeles de adopción! ¡Hasta un abogado! ¡Dóctor, se la va a andar! Si se puso así con esa noticia, no me quiero imaginar cuando le diga que voy a ser papá. ¡Última hora! ¡Mamá, Larín, se desmaya porque su hijo le depresiona comida! ¡Hasta en las noticias está saliendo! ¡¿Sabes qué, Larín, mejor andate! ¡No, mamá, pero no te pongas así! ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si votó algo. ¿Me vas a castigar? ¡No! ¿Y si voto esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Ir a la cocina mejor! ¡Y eso, hermanita, que no estabas de mamá y ahora estás de Larín Junior! Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita. ¿Querés ser el caballito de mi perrita? ¡Sí! ¡Amor, mueveme el sillón para trapear! ¡Sí, mi amor! ¡Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados! ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! ¡Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá y cuando ella está sola, todo lo hace! ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Bueno, vamos a ver qué comenta la gente. ¡Larín Junior, ya aburre! ¡Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie! ¡Sí, ya, quítenselo! ¡Mamá! ¡Sí, este ya aburre con este su gorrito! ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! ¡Es que la gente tiene razón! ¡Ya aburre con este tu gorrito! ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño, si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! ¡Larín, mira cómo tenés ese chiquero! ¡Te doy cinco minutos para que limpiés eso! ¡Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá! ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¡Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre! ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! ¡La grama la tenés bien descuidada también! ¡A la grama! ¡Larín, tirémonos en este túnel con el inflable! ¡Basta bien! ¡Yo te espero al otro lado! ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no! ¡Se pinchó! ¡Dale, Junior! ¡Más que aquí está bien oscuro! ¡Pero la felicidad es la luz! ¡La luz al final del túnel! ¡Esa es la felicidad! ¡Coñera, curate! ¡Ya se tardó demasiado y es hora que hubiera salido! ¡Junior! ¡Junior! ¡Ya es hora que hagas algo por la vida! ¡Anda a lavar el baño! ¡Todo a mí! 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 ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! ¡Y es de sandía como a mí me gusta! Quizás no me lavé la boca ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora te la heco! ¡Pero esto no me va a ajustar! ¡Pero eso no implica que le vaya a... Bueno, hablando se entienden las cosas ¡Que le vaya bien, amigo! ¡Mi mamá me quiere castigar! ¡Me voy a perder en este laberinto! ¡Para que así no me encuentre! ¡Ay! ¡Ya llevo tres horas en este laberinto! ¡Ay! ¡Vuelvo a salir por el mismo lugar! ¡Ya salí, mamá! ¡Mi mamá ahorita está muy entretenida en este laberinto! ¡Se volvió a ir! ¡Pero te voy a atrapar, Junior! ¡Junior, detenete ahí! ¡Que eso no se va a quedar así! ¡Oh, no! ¡Ya salió del laberinto! ¡Tengo que agarrar otra cosa! ¡Este Junior! ¡Y entonces se va, mamá! ¡Yo ya vengo! ¡Gente, suscríbanse! ¡Porque mi mamá no logro atraparme! ¡Larín, mira! ¡No vas a ir a... ¿Y esta cuerda qué es? Voy a ver a dónde termina ¡Algo tenía que heredar del papá! ¡Uy, qué rica está la conserva de Nancy! ¡Uy, se me cayó! ¡Pero lo voy a limpiar y me lo como de regreso! ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! ¡No, no es lo que parece! ¡Es que se me cayó una chibolita de conserva de Nancy! ¡La limpié y por eso me la estoy comiendo! ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Junior! ¡Mi hijo! ¡Junior! ¡Junior! ¿Qué te pasó? ¡Junior, reacciona! ¡Reacciona, Junior! ¡Reacciona! ¡Mi hermanito! ¡Llamemos a la ambulancia, Larín! ¡Ayúdame! ¡Es una broma, mamá! ¿Una broma? ¡Sí, mamá! El que está aquí abajo es un clon mío Lo contraté para hacerte una broma ¡Ah! ¿Con qué quieren bromear? Pues ahorita vamos a bromear un ratito ¡Vengan para acá! ¡No, mamá! ¡Con el chiquito de brazo no! ¡Bromeemos! Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus nunca pueden faltar los vendedores Y en ocasiones va muy lleno Y siempre hay una persona que lleva cosas de más ¡No! ¡Perdón, perdón! ¡Señor, fíjese! ¡Perdón, perdón! ¡Cuidado! ¡No cabe! Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuántos del pasaje, amigo? 35 centavos ¡Aquí está! No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus ¡Firme! Bueno, niños El día de ahora van a tener un entrenamiento militar ¡Sí, mamá! Los voy a instruir para el bien ¡Sí, mamá! Primera prueba Prueba de fuerza ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vamos, vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco ¡Ya tiene fuerza para otra cosa! Pero para esto no, ¿verdad? ¡Vamos, rápido! Ahora vamos con la prueba de lazo y la caca Para esta prueba vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro va a caer en el pupú de vaca Mamá, pero Junior está muy pequeño ¡Vamos, ya! Ya estoy a tu tamaño ¡Ojalá! ¡No, no! ¡Muy fuerte, pez! ¡Ahí tenés más caquita para comer si querés! ¡Eh, ya va a estar la carne! Como que le falta un poquito de sal ¡Qué bruto! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Larini, ¿ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí adónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón ¡Eh, suscríbete! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, con que estamos celebrando cumpleaños! ¡Pues pasen, le voy a dar pastel! ¡Aquí está su porción! ¡Eh, qué pasó! ¡Pues no quieren pastel, pues! ¡Aquí está su pastel! ¡Chistosos! Vieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprarme una tele a color ¡Va, está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? ¡Ahora voy yo! ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía Me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Larín ¿Y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín Aquí tengo todo el cemento del mundo Que necesites Pero la grava Esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas Para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas Para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos Una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa Y no voy a ganar nada El frío Ay, que helada está el agua Ay, la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Que aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno, se murió Larín, mira Encontré un guante mágico Que con solo hacerle así Desaparece las cosas Eso es imposible Si me haces desaparecer los zapatos Te creo Sí, está bien ¡Wow! Ahora hacerme desaparecer el gorrito ¡Préstamelo! Quiero intentar yo Toma Quiero ver Vamos a hacer desaparecer Eso Ahora la perrita Ahora algo más imposible El carro ¡Qué divertido! Sí, Larín Pero ya devolveme mi guante ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá Decirle ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico Larín, devolvele el guante mágico a tu hermanito Si no te voy a castigar Y no creo Lo siento, mamá ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos ¡Vaya el pan! ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me he dado donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah, con que andas buscando esto Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Tengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Tortitos con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está ¡Eso es imposible! Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? 5 dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo ¡Vaya los cocos! Esos cocos ni agua tienen ¿Cómo? Que mis cocos no tienen agua Mis cocos tienen la suficiente agua Para abastecer una familia entera Ahorita vamos a llenar un vaso Vamos a llenar un segundo vaso Vamos con un tercer vaso Y vamos con un cuarto vaso Y es más Si usted cree que mis cocos todavía tienen poquita agua Vamos a llenar una cubeta Estos son cocos infinitos de agua Con este coco puedes construir hasta una casa si es posible Ya me cansé de que todo el mundo diga que no tienen agua ¡Véanos con sus propios ojos! Estos cocos se convierten hasta en una ducha portátil Así o más agua ¡Qué aburrido está! ¡Ah! Con que Larín está aburrido Toma para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¡Que te calles te dije! ¡Ay no! Ahora se vino toda la familia ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se están comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas ¿verdad? Y para terminar el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno ¡Basta! ¡Basta! Ya no puedo Ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Te la creíste? ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! 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 Y a la próxima te meto un lapicero ¡No hombre! Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé a la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde ¡Junior! ¿No ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Cuando se va la luz ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo le voy a cocinar algo ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No hombre, yo este calor ya no lo aguanto ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No! ¡Se fue la pinche señal! ¡Lo que faltaba! ¡Aire! ¡Aire! ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato ¿Ya vas a terminar amor? ¡Sí! ¡Ya casi amor! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Seguro que ya! ¡Sí mi amor! Le voy a hacer por clavos Le voy a decir que sí tengo clavos A ver qué dice ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Sí tengo clavos! ¿Cuánto va a querer? ¡Ah! ¡Ah! Pues deme una pexi enlatada Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca Ahorita que están dormidos ¡Ja, ja, ja! ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Buenas! ¿Me da un café? ¡Claro! ¡Con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo ¡Muchas gracias! ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente ¡No! ¡Eso es imposible! Bien Es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire! Aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? ¡Eso está muy salado! Voy a ver qué cocinó mi mamá ¡¿Qué?! ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salada Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde ¡Ay! Después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño ¡Mmm! No Definitivamente fue mucha sal Por ahora ¡Larín! Comámonos estos dulces aquerosos Que compré ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! ¡Larín! Probémonos todos al mismo tiempo ¿Para qué dobla la ropa Si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo Que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así Es así ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! Cuando era niño ¡Mamá, te lo apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! ¡Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre! ¡Aquí está tu comida, mi amor! ¿Te notaron? ¡Sí, sí, mi amor! ¡Ahorita te pongo el ventilador! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, pero cuando ya estás grande! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Para eso está la cocina llave! ¡Vaya, agarre un plato y sírvase! ¡Porque usted ya está grande! ¡Mamá, está haciendo calor! ¡Ah, pues sálgase! ¡Allá afuera Gran Brisa está pegando! ¡Yo solo le estaba diciendo! ¡Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir ¡No, mamá! ¡Déjeme ver la película! ¡Yo no soy ningún miedoso! Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? ¡Ay, no! ¡Y eso! ¿Ves? ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no está salada! ¡Te estoy diciendo que no! ¡Mi mamá está distraída! ¡No creo que se dé cuenta que agarre un dorito! ¡Larín, deja eso! ¡Que hoy no te voy a dar doritos! ¡Y enójese lo que quieran! ¡Yo solo quería un dorito! ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! ¡Larín, toma! ¡Aquí está tu dorito! ¡Gracias, abuela! ¿Y ese látigo para qué lo tiene? ¡Y todavía preguntás para qué tengo este lazo! ¡Señora Larín! ¡Hemos recibido muchas llamadas de parte de sus vecinos! ¡Así que ahora la tengo para detener! ¡Eh! ¡Y tiene que dar explicaciones de todo esto! Última hora Acaban de capturar a la mamá Larín A la cual incautaron muchas chanclas de hierro Que son con las cuales castigaba... ¡Mi mujer! ¡Ey! Trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes Es que hice esta cachucha de cartón nai ¿Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai? ¿Y con eso crees que me vas a ganar? Yo me hice estos zapatos nai a ir for one ¡No! ¡Quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue ¡Ahora sí Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias abuela! ¡Junior comete las verduras! ¡No pero! ¡Tú! ¡De dulces! ¡Sí mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comaste digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay Larín! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos ¡Es más! ¡Eran casi indestructibles! ¡Y el teléfono abrió ese hoyo! ¡Si los Nokia hasta podíamos usar los de Martín! ¡Nada que ver con sus teléfonos de ahora! ¡No! ¡Eso sí es imposible! ¡No hombre! ¡Si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer Thor en la vida real! Bueno, si decís que están fuertes en tu teléfono ¡Puedes destruirme este sillón de ladrillo que hice! ¿Qué decía? ¡Amor, pero el Nokia! ¡No pedí su opinión! ¡What! ¡Miren la tina de Kiwi! Yo sé que muchos quieren saber cómo Kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos nos llevamos a Kiwi y a las perritas a la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre de cuidarnos nuestras macotas mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está Kiwi Como Kiwi llegó a mi vida fue que unos niños lo andaban regalando porque ellos no lo querían Entonces yo les dije, regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente, esa es la historia de Kiwi Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? No es mío ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente, la chole va a estar detenida por el resto de su vida, va a estar presa Se sumeteroso Chole, es para meterle más suspenso a la historia Bueno, ¿y este acaso piensa que no lo vi? Ay no, yo creo que mi mamá no se dio cuenta Hasta me voy a acomodar para ver a qué hora se anima a darme la moneda Este sí que no tiene cara Pero yo no me voy a mover ni un segundo de acá hasta que me dé la moneda Ay, mi mamá no se va y ya siento hambre Ya pasaron demasiadas horas y este no me quiere devolver la moneda Dos mil años más tarde ¿Verdad que vos tenés la moneda, sí o no? Sí, yo la tengo Eso te costaba decirme, más que perdimos una vida esperando Voy a poner 20 dólares debajo de este guacal Y cuando lo levante tienen que meter sus manos Y el que lo agarre primero se lo lleva Y debajo de este guacal hay 300 dólares Y debajo de ese hay algo mucho mejor que esto Demole Estamos listos Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 Yo la agarré Ahora vamos con el siguiente Vamos, 3, 2, 1 Yo gané Eso, eso Vaya pues preparados que aquí está la mejor sorpresa Demole, demole, demole Vamos, 3, 2, 1 ¿Y eso qué? ¿Una vaca? Sí, Larín ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada Ay, ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pesar Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Pobrecita mi abuela Ya no mira Ah, la voy a llevar donde el doctor Para que le haga un examen visual Y así le compro unos lentes Para poder comenzar con el examen visual Quítese los lentes y tápese un ojo Ahora dígame qué letra es esta Una F Al parecer estamos muy mal de la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela Está muy mala de la vista Sí, estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah, no Viejita y pícara Uno Uno Sí, uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar Otro más cuatro Tenga, aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas Lavi Coma más cartas, cabrón Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Amor, hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte que seas mi esposa ¿Quién te vio esa foto? No, amor Esa foto me la mandaron mis amigos No pensés mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos me la mandaron, amor Ay, no ¿Y hasta un hijo tenés? No, amor Nada de eso es lo que parece Felicidades Nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor Chiné al niño Bueno ¿Y este niño Por qué es verde? Hey, amigo Felicidades por tu bebé Recuerden, niños Que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran puta! Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá, por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no, Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Perdón Ey, mirá, me rompiste el pantalón Lo siento, amigo Mira cómo me lo rompiste Hoy tienes que pagármelo No, hombre Yo no te voy a pagar nada Págales el pantalón Para que dejes de estar llorando Vaya, ve Más les vale que me lo hayan pagado Ey, ey, ey ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón Como si fuera nuevo Ahora dámelo Porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar Un pantalón nuevo Mira, Ramana Ahí está Papi, papi Papi, papi What the fuck ¿Y desde cuándo tengo hijos regados yo? ¿Y no te acuerdas lo que vivimos en Cancún? Danos para la manutención ¿Y para los laches? Yo no me acuerdo haber estado con estas señoras Me voy a subir a este palo Para que no me alcance Ey, esos no son mis hijos Porque yo tengo antenas Allá está el papá Ve, él tiene los mismos ojos que los niños Es cierto, es aquel Allá están estas señoras otra vez Mejor me voy a la pobla Mira cómo tenés la boca Y mira vos cómo tenés la tuya también Ay, me dieron ganas de orinar Mmm, Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer Hoy le voy a hacer una broma Larín Le voy a decir Si no tiene valor De meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar Y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tenés valor De meterte a este búnker abandonado? Nombia ¿Y no puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente, comenten si quieren Que me vengue de Larín Junior No le sale ¡Ay no! ¡No! ¡Se me pegó un chicle en el pantalón! Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible Por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! Con champú, con champú Eso no puede fallar ¡No le sale! Rinzo Eso sí no falla ¡Tampoco le sale! Lejilla Eso sí no puede fallar ¡Tampoco funciona! Gasolina Eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde ¡Larín! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay no gente! Comenten en este video ¿Qué creen que me va a hacer mi mamá? ¡Papá me duele mucho! Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín Deja de estar jugando Con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá me duele mucho! ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo Larín ¡Ay papá me duele! ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay la niña le tiene miedo al chile! Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Dakli! Cheto Flaming Hawk Para que me arda cuando vaya al baño ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar ¡Jalapeño! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! Vaya niños, le voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene ocho ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco porque no le avanzó al carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente Tiene diez Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, hazle, bárate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Chaylon, deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras Dale, 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 dale Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien, mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? Imposible, ¿cómo está esa basura ahí? Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete, amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar Imposible, ¿cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Chaylon, ya sabes qué tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido, Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos Flaminghawk Y para cuidar nuestros dientes Enjuague bucal morado Extraño a Larín de antes Cuando comía cosas ácidas Ah, ¿con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener Muérde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá, lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades porque usted recicló muy bien Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, no ha visto el cerrucho Y la sierra Y el martillo y el cincel Y el stilson Mi mamá está loca Como jugaban los niños antes Mira, apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Qué raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah, pero ahora Mira, yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Y este humo de dónde viene Cuando se plancha en el pelo mojado Qué huele a quemado Y este humo de dónde viene Se está quemando la casa Ay, ustedes sí son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Pues evacuemos la zona, evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando Rápido, fuera todos Fuera, salgamos huevos Es que la belleza cuesta Adiós, adiós Y este loco con un zapato blanco Y uno negro Ya viene, amor Qué bien, amor Ya comiste Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? No hay una forma matemática De acertarle al número exacto Pero sí de acercarse Que es esta 50 50 Ah, no, sí hay ¿Qué? ¿Qué bro que estás haciendo? ¿Qué onda, carnal? No hombre, lo que pasa es que ya puse mi propio negocio, carnal Ando vendiendo tenis, carnal De todas las marcas ¿Qué? Bro, pero están todos viejos y feos Ah, ¿qué pasó, carnal? Las ganancias dicen otra cosa, carnal ¿Y cuántas has ganado? Pues... Pues... Ah, bueno, pues ahorita nada Pero nomás donde vende unos, carnal Unos 5 mil bolas, carnal Así, mira Así ¿Qué bro? Pero están bien caros ¿Qué pasó, carnal? Pues son los de los más exclusivos ¿Qué? Mira, carnal Esto es carnal Ni el Travis Scott los tiene, carnal ¿Qué? Pregúntale a alguien que sí sepa de tenis Pa' que veas ¿Qué? ¡Mueve, bato loco! ¿Qué? ¿Ya estás grabando? Ya Quiero retar a Floyd Money Mayweather A una pelea de box Siento que yo sí tengo lo necesario para ganarle Yo creo que él se retiró porque me tuvo miedo Supo de mi existencia Y tuvo miedo a perder su invicto Quiero retarlo Yo le gano como en el tercer round Floyd Money Mayweather Si yo te gano, tú me das todo tu dinero Y si tú me ganas Yo te doy los guantes del sabrosito Velásquez Sabrosito Velásquez Amarillo Vamos a ponerlo aquí con los amarillos Verde Vamos a ponerlo aquí con los otros verdes Oye, carnal Te quería preguntar algo Ah, sí, sí, dime O sea, pues tú sabes que ya tengo varios ratos trabajando para ti, ¿verdad? Ajá Pues te quería preguntar algo desde hace mucho tiempo, carnal Neta, desde hace mucho, mucho te quería preguntar ¿Mucho tiempo? Sí, desde hace mucho tiempo te quería preguntar Ah, no, no, pues con confianza, dime No sabía cómo decirte, pero Pues es que Pues cuando me vas a aumentar mi sueldo, carnal ¿De qué hablas? Pues de mi sueldo, carnal Del dinero, tú sabes Del billete, del billete Pero, carnal Tienes dos horas trabajando apenas ¿Y ya quieres que tú aumente el sueldo? ¿Cómo? Pues por eso, carnal O sea, si tú me dices Que si me lo vas a aumentar Trabajando dos horas y media Ajá Yo trabajo más bien Le echo más ganas O sea, y también te quería preguntar por las vacaciones ¿Qué? Si trabajo dos días ¿Me das dos días de vacaciones? ¿O cómo está? ¿Cómo se maneja? Y si tengo puntos de infonavit o algo Para empezar, no sé si estoy dado de alto en el seguro Tengo seguro Imagínate que me accidente o algo ¿Cómo te vas a accidentar? Me parté cargando una piña Y se me caiga en la cabeza No Mira, carnal Lo voy a pensar, carnal Mientras acomoda todo Ah, pues sí Todo, todo, todo lo de la tienda Pues sí Pues siempre el patrón se quiere quedar todo O sea, que igual con cosas amarillas Con amarillo Uno le echa ganas Uno le echa ganas Para ganarse un pesito ¿Y mi hora de comida? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, amigo? ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer la carnitaza? ¿Cuándo, bro? Pues como que ¿cuándo? Pues ahorita, carnal ¿Ahorita? Simón Pero me estás viendo el clima, bro Está todo feo Grande, carnal Hombre, estás con ganas, carnal Hombre, estás especial para la carnita asada ¿Qué? Oiga, chica, mira Hombre, ya me traje el carboncito Mira, la carnita Y mira, carnal No puede faltar Vamos a hacer la carnita asada, carnal ¿Qué? Pero espérate ¿Sabes quién tiene bocina, carnal? Yo no tengo ¿Qué? Ahorita para conseguir una bocina Ven, pobre, vato loco ¿Cómo se puede conseguir una bocina? ¡Curren, carnal! ¡Curren! ¿Dónde vas a ver la carnita asada? Ven, me voy a ir adelante Ven, me voy a ir adelante Ven, me voy a ir adelante Los sobres Te los dejo baratos, mira Anímate, carnal ¿Y cuánto quieres por ellos? ¿Sobres? 800 bocas, carnalito Ahorita en Calil Pero están bien viejos Ah, qué paseo, carnalito Pues si mira, carnalito Son de la marca de la palomita De la night Es la chida ¿Nah? ¿Sobres? Están casi nuevos No, pero como quieran no Ten Ah, sobres, carnal Anímate Dame 500, carnal Dame 500 ahorita No, ten Es que aparte huele en las patas No 300 Dame 300 Ahorita ya te los llevas, carnal No, ten, ya Es que aparte a lo mejor Tienen un hongo Dame 100, carnal 100, en ningún otro lado Luego se que otro en 100 Dame 100 No, hombre Sí, déjalo, ten, ya Bueno, 50 No, dame 50 No, ya No, ya no Dame 10 No, ya no Bueno, ten Te lo regalo, carnal Te lo regalo Te lo regalo, carnalito ¿Qué? Eh, pero Ni siquiera los quiero ¡No! ¡No! Si todavía no es Halloween Todavía falta Ay, no Pero ¿qué tiene Halloween? Se metejo todos los días Todos los días del mes Todos los días Sí A ver, bueno Quítense la máscara Quítensela No, quítensela bien Ya es toda Ya es toda Ya es toda No, mejor póngansela Póngansela así, mejor Bueno, dulce un truco Con ese truco, mira Así te va a dar ¿Qué es esto? Ten, te voy a dar esto para ti ¿Qué es esto? Pues vete a ver Creo Mira, a ti Ven Te voy a dar Este chilillo Ven A ti, morrío Te voy a dar Un biberón y un gerber Sobres A ti Te voy a dar este Nada mejor no Te voy a dar esta Hazte su simbolina Hay jugosa esa ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se enojan? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Deja los cigarros La piña La piña Deja la caja Ahora sí amigos Vamos a hacer una broma Vamos a plátanos Vamos a agarrar estos chiles Y los vamos a pintar Vamos a decir que es una nueva especie De plátanos A ver si ahora sí aprenden Buenas noches Buenas noches Buenas noches Deja los plátanos Mira te quiero mostrar Estos nuevos plátanos Que me acaban de llegar Es una nueva especie Mira Me lo trajeron Es de tepicoloyo No creo Es la nueva especie Que acababa de salir Sí ¿En serio? ¿Dónde lo viste? En wifi ¿En wifi? ¿Veta? Sí Esto se come tonto y cáscara Pero porque está chiquillo Y también raro No así son Me lo trajeron Es de tepicoloyo Se come tonto y cáscara Ten Pruébalo Pruébalo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a ver Eh 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 Es Ah 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 No Ah ¡Sáquenle! ¡Sáquenle la cuca! ¡Es una broma! ¡Para que ahora se aprendan! ¡Que no se metan conmigo! ¡Es una broma! ¡Para que no se metan conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Préstemelo! ¡Préstemelo! ¡No, así no es! ¡Préstemelo! Mira, te voy a enseñar, mira, checa Primero pones el clavo, así Y luego, así, con confianza, con confianza ¿Qué? ¡Para que no se quiera le diste, bro, mira! Ah, bueno, pues das otro ¡Para! 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 ¡Hasta que le des! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, aquí yo soy como mi hermano de grande! ¡Abuela, ya está el pollo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué corte es ese, carnal? ¡Ah, el michelado! ¡Ese morrío no es el que se hizo el de la vater la vez pasada! ¡Eh, Simón! ¡Hombre, no manches! ¡Ese morrío se sabe de moda! ¡Sí sabe de cortes chidos, la neta! ¡Ah, sí le sabe! ¡Oh, sí! ¿Qué onda, te lo hago o qué? ¡No, no, 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 carnal, no! ¡No! ¡No, yo con la 1 escolar! ¡Así con copetito, con copetito! ¡Eh, hágase lo culo! ¡No, bro, bro! ¡Si me quitas estos 100 pesos de la mano, bro, te los quedas! ¿Qué? ¿Si te los quito? ¿Qué? ¡Sí, sí, bro! ¡Son míos! ¡Sí! ¡Cállame, corto, cabrón! ¡Dónde! ¡Ah! ¡No pudiste, bro! ¿Qué? ¡Espérate, bro! ¡Espérate! ¡Cálmate, bro! ¡Ya, Carlos! ¡Sí, bro, cálmate, bro! ¿Qué? ¡Eh, muy gato loco! ¿Qué, qué, qué, bro? ¿Qué haces? ¡Ah, qué onda, bro! ¡Nenve, lo que pasa es que ya llevo rato buscando oro, carnal! ¡Pero, nenve, no encuentro nada, carnal! ¡Ya llevo como 5 horas! ¿Qué? ¡Ay, no manches! ¡No, pues ni modo, bro! ¡Nenve, bro! ¡Mira, lo único que encontré fue esto! ¡¿Qué?! ¡Bro, bro! ¡Eso es oro, bro! ¡No, bro! El oro es como cuadrado, como rectangular, es como barras! ¡No, bro! ¡Eso son los lingotes de oro, bro! ¡Lo que tú te encontras es una piedra de oro! ¡Vamos a buscarla, bro, rápido! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla, rápido, bro! ¡No manches! ¡¿Dónde cayó?! ¡¿Dónde la aventé, Nenve?! ¡Eh! ¡Buenas tardes, amiga! ¡Buenas tardes! ¡Me vende una coca! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah, pero mira, nomás tenemos al tiempo! ¡Ah, nomás tiene al tiempo! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Hoy no conectó los refris! ¡Mira! ¡Pues me agarras la coca! ¡Y me la pones ahí! ¿Qué? Sí, oiga, pero es que aparte... ¡Ah, ahí! Sí, oiga, pero entienda... ¡Ah, ahí! ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Así, mero? ¿Así está bien? Ah, ¿así está bien? Sí. Ah, bueno. A lo mejor me vende un jugo. ¿Un jugo? Sí. Un jugo. Venga. Oiga, pero este está abierto. Así mero, 25. ¿Te falta? ¡Ya déjame en paz! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¿Qué es todo esto, carnal? ¿Qué? Ah, pues mi negocio. Mira. Es de cacahuatitos, mira. Chetos y todo. Vende, carnal. ¿Qué es eso? Búscate un jale bueno, carnal. Así como yo. Yo trabajo en una fábrica, carnal. Veinte horas al día. Doblando turno. Y mira, me va con ganas. Mi aline era, mis tenisitos. Mira, mi ropita. Cadenita. Te dije, carnal. Búscate un jale bueno, carnal. ¿No? ¿Qué? Vendeme unas semillitas, hombre. Vendeme unas semillitas. ¿Unas semillitas? Sí, va a ayudarte, hombre. Ándale. ¿Qué? ¡Ni tiene! No, no, sí, sí tengo, sí tengo, pero tengo la camioneta. Va, tráeme unas semillas. Déjame que traiga unas. Te va, te va, te va. Te va, te va, te va. Acá están. Mira, carnal. Aquí están. Las semillitas, mi camioneta. ¿Y esa troca quién es? Nah, pues me la acabo de comprar. Ay, mijo, no manches. Esa troca vale más que mi casa. ¿Qué? Nah, no. Sí, pues me la acabo de comprar. Lo que pasa es que... 10 pesos. Sí, lo que pasa es que tengo uno. Este fue mi primer negocio de 10 que tengo en todo México. Bueno, traemos los 10. ¿Sí te lo puedo dar a la vuelta? A la vuelta, a la vuelta. Eh, hombre, carnal. Llévatelos, te los regalo. Va, gracias. Pobres. ¿El lono estás ocupando, chalán? Está preguntando a él. Bueno, gente, vamos a hacer una obra de caridad. Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío. Como pueden ver, me estorba esta cobijita. Pues vamos a regalárselo a alguien que los necesite. Pues sí, no. Estamos a cero grados. Sí, la neta. Esta cobijita como quiera. Mira, hay un dirigente. Vamos a regalárselo. Vamos, vamos. Eh, ¿qué onda, carnal? Ah, ¿qué onda, carnal? Ah, Simón, carnal. Ah, tápalo, tápalo para que duerme a gusto. No, gracias, carnal. Ay, calientita y para que te elimine chido, mico. Ay, sí, qué rico. Gracias, carnal. No, hombre, carnal. ¿Te ató pedorriado? Hombre, perdido, lávala. Dame, carnal. Dame, no maten, eh. Tira el león. Si me vas a regalar, regálame algo bueno. No. Parece que te cagaste ahí encima de la cubina. No, 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 es cierto. Ey, ya préstamelo. Y yo a los patrón jugando, no es ciber. Yo también quiero jugar. Ne, ne, pues si. Parece que yo estoy pagando. Estoy pagando a 10 la hora. ¿Cómo vas a andar pagando? Estoy pagando a 10 la hora. Es de exhibición. Te lo voy a pagar si no me lo prestas. Ne, tú que me lo pagues, yo que te reviento la mollera. Ah, ¿seguro? Sí, seguro. Ahí está. Ah, vamos a subir por uno. Oh, güey. Eh, ya jugando. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya lo perdí. Ay, manito, ahí está. Ya lo perdí. Ya me voy. ¡Eh! ¡Eh! Vierta dos huevos en una taza. Uno. Dos. Pero solo las claras. ¡Niéndinson! Así que me duele. Permiso. ¡Ostras, hermano! ¡Larrulos! ¡Larrulos! ¡Rullos! A Tronco otra vez el... Notas eso. ¡Y! ¡Sarrulos! ¡Y! ¡Sarrulos! ¡Y! ¡Échate! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Qué gallito, hermano! Que escucha, Rullos, que venía a disculparme, Tronca. Venga. Sube, pesado. Y nada que eso, que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te he rentado mucho, pero que espérate que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio, pero... ¡Tranquila, tranquila, tranquilo! ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, Rullos, hermana, que es solo una broma, ¿sabes? ¡A mí no me tira nada el chupachup! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Mira, Rullos! ¡Un chupachup gigante! Vale, te perdono, pero solo esta... Cuando te tiras una flatulencia en clase... ¡Oh, no! ¡Un pedo ahora no, por favor! ¡Me lo van a escuchar todos! ¡Mira, voy a toser y así no se dan cuenta! ¡Profe, Javi! ¡Javi ha estado dos minutos tirándose un cuezco! ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro. ¿Podrías abandonar la clase? ¡Por favor! Cuando el profesor da las notas finales... Buenos días, segundo C. Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya, finaliza. Y por tanto, es hora de entregar las notas finales. ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te dé la nota. Ahí sí que te vas a poner nervioso. Vamos con el primer afortunado. Javier Espinosa... Domingo... Javier, ¿no has trabajado durante este curso? Ya, ya, pero es que no. ¡Te callas! Eres un cuatro, así que nos vemos en septiembre. ¡Dueña Paula Chamorro! Aquí, profe, aquí. Paulita, ¿qué ha pasado este año, Paulita? Bueno, es que he tenido mucho estrés este año. Estrés es el que me da a mí al verte esa cara que tienes, Paula. Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es. Que tienes un dos, ¿eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa, qué alegría. ¡Hombre! ¡Santiago Figueroa, Santi! ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que ha aprobado. ¡Ah! ¿Tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago. Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro, ¿vale, bonito? Venga. Bueno, bueno, bueno. ¿Quién es el próximo de la lista? ¡Raúl! ¡Sí! ¡Rulas, hermano! ¡Rulas! Bueno, el Rulas. Buen nombre. ¿Cómo que vaya el nombre, hermano? ¡Te! ¡Te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo con el pedazo de cero que has sacado. ¡Anda, tira! ¡Hostias, hermano! ¡Que he sacado un cero! ¡Cerapio! ¡Niños de antes, desayunando! ¡Buenos días, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Puedo desayunar un poco, porfa? ¡Claro, mi vida! Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? ¡Con la cajita, zumito! ¡Y cereales! ¡Qué rico! ¡Muchísimas gracias por estos alimentos, mami! ¡Au! ¡De nada, cariño! ¡Ahí va! ¡La caja de los cereales tiene juegos por detrás! Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? ¡Niños de ahora, desayunando! ¡Eh! ¡Gracias por la mañana, family! ¡Tú, mamá! ¡Escúchame! ¡Haces el desayuno ya! ¿Sabes lo que te quiere decir? ¡Carlos, te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana! ¡Tú, mamá! ¡Jurao que no me rayes más, tía! ¡Me quieres poner ya los cereales with milk! ¡Cereales con leche para los que no saben ingresos como tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡Los tienes ahí preparados desde hace una hora! ¡Carlos! ¡Pero esto qué es, tronda! ¡Otra vez plátano! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Oh! ¡Carlos, me has lanzado la banana! ¡No, no, no, tronco! ¡Que estás todo el día con los platanitos, tronca! ¡Estoy harto ya! ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle. Punto número uno. Cuando veáis una vieja... ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! ¡Niños de antes, en Halloween! ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! ¡Ya ves! ¡Voy de hombre arácnido! ¿Y tú de qué vas disfrazado? ¡Yo voy de hombre esqueleto! ¡Plum, plum, 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 plum! Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El grupo de trato! ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. ¡Venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡HAPPY HALLOWEEN! ¡Niños de ahora, en Halloween! ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh, pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo, macarra? ¡Pues toma huevazo! ¡Zas! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Bien hecho, hermano! Los de la primera fila, hablando en clase. ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? ¡Sí, sí lo vi! ¡Estuvo súper divertido! ¡Shh! No hables muy alto que si no el profesor no se escucha. ¡Ehm, Javier y Santiago! ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? ¿En clase? ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! ¿Un golazo? Es que ese tío es un máquina. ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita, ¿qué haces? ¡Eh, tú! ¡Es que estoy haciendo Tistox! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando vas a un restaurante con tu hermano... ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Vale, vale! ¡Pira, ya está! ¡Cabarero! ¡Cabarero! ¡Sí, sí! ¡Ay, disculpad! ¡Ay, que te matas, cielo! ¡Sí! ¿Qué vais a querer? ¡Eh! Yo voy a querer una ración de espaguetis. ¡Eh! Yo también. ¡Tú también! ¡Sí! ¡Dos! ¿Tomate? ¡Eh! ¡Que si queréis tomate con los espagosos! ¡Espaguetis! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Pues enseguida le traemos todo, ¿vale? ¡Muchísimas gracias! ¡Eh! ¡No te hagan nada, eh! ¡A ver! ¡Un segundo! ¡Perdón, eh! ¡Que me han dicho desde cocina que solo queda una ración de espaguetis con tomate! ¡Así que os toca pelearos! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pues para mí! No, porque yo le he pedido antes. Ya, pero yo le he pensado antes. Ya, yo le he soñado antes. Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está. Bueno, vale. Vale. Venga, perfecto. Venga por los espaguetis con tomate. Aquí os traigo los espaguetis. ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¡Puedes estaros quietos con los macarrones! Vale, de aquí para allá es mío. De aquí para allá es mío. No, no, no. Pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya. Pero a esta no quiero que sea la mía. ¡Madre mía, qué vergüenza, por favor! Aquí está la... Rulos. ¡Eh, Rulos Tronco! Llevo una hora esperando en la mesa, ¿sabes? Ah, lo siento, Kari. Es que me estaba echando la cachimita con la Jessica. Ya, tronca la cachimita, pero es que ya la es tarde en nuestra primera cita, ¿sabes? Eh, Kari, eso no es de una cita. Bueno, a ver, cita, cita. Nos estamos conociendo, ¿sabes? Que me he puesto corbata. He puesto hasta velas, hermana. Ah. Ah, bueno, que hay de cenar porque... Me estoy cagando de hambre. ¡Eh! ¿Cómo vas a flipar, hermana? Te he hecho la especialidad en la casa. ¡Fran fuera de la parrilla! ¡Pilla, pilla! Ay, pero, Lula, si está un poco... Tieto, ¿no? Eh, sí, sí, pero eso no pasa nada, mera mía. Lo raspas así un poco con el cuchillo. Raspa que te raspa. Ahí va, el tenedor. Ahí va, Rulos, que te va más, Rulos. ¡Eh, tronco, Rulos, la foto de limón, tío. Ten cuidado, tronca, ¿sabes? Bueno, bueno, mejor la Frankfurt la dejamos por otra vía. Mejor no cenamos estos ganchitos que están de locos. Bueno, a ver, yo en verdad no tenía mucha hambre, ¿sabes? Hermana, la motilla va bing, bing, pa flamenicente. ¡Eh, Rulos! ¡Eh, esas Rulos! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulos? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita para ti. ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulos? ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. Cierra los ojos. Voy, voy, voy. A la de tres, abre los ojos, ¿vale? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Ay, va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pues si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Ay, va, unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Siempre estás igual! Nadie pasa de esta esquina, así más... Niños de antes, en educación física. A ver, por favor, tercero B. Vamos a calentar con tres vueltas al campo, ¿vale? Venga, por favor. Vale. ¡Pol, Pol, corre! ¡Que te eches una carrera! ¡Ay, sí! ¡Vale, vale! ¡Espera, que voy a poner el cronómetro! ¡Corre! ¡Tengo casi cuatro añitos! ¡Crezco muy despacio! ¡Venga, vale! Ahora vamos a hacer los equipos, ¿vale? Tenéis aquí los petos. Equipo amarillo y equipo naranja. Profe, mi peto huele a sudores. ¡Ay, espera, Javi! ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay, qué más! ¡Dónde el ojo! Niños de ahora, en educación física. A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba. Ese es mi Carlitos. Venga, va. Uno. Dos. Carlitos, ¿podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Venga, Carlitos, no me hagas enfadar y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú, pelalpargata. Ah, muy bien. Te acabas de ganar un parte de amonestación. ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonas, pilla un par de piedras. Te vas a enterar ahora. ¿Qué? ¿Qué? Cuando le suena el teléfono al profesor... Entonces, la raíz cuadrada de 365 daría... A ver, por favor, los móviles en silencio. Eh, profe, ninguno hemos traído el móvil, ¿eh? ¿Eh? Ah, sí es el mío. ¿Dónde está? ¡Mane, tú, qué temazo! Ya ves. Ay, yo voy a hacer esto. Yo no puedo. No puedo. responder la llamada ¿Diga? Sí, hermano, ¿y por qué el nocteo este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, Rulas, porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco, yo soy el Rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? No, 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 ahora te llamo Paula, apunta a quien habla en la pizarra Niños de antes, haciendo un directo Hola ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi, para los que no me conozcáis ¡Y somos! ¡Influencers! ¡Choco-chocolada! ¡Choco-chocotete! Y bueno, pues eso, entonces Nos están insultando, Gonza Quitalo, a mí me da miedo Me voy a chivar a nuestras madres, para que sepas ¡Eso! ¿Cómo se quita? El botón Niños de ahora, haciendo un directo Así es el barrio, una maldita locura Siempre hay algún borracho remustando en la basura Dale un poco, tú Hola, Martina ¿Qué pasa, Kevin, hermanito? Joder, a Martina, ¿no? Está guapa, tú ¡Martinuki! Martina, Martina Mira lo que ha hecho hacer, Martinuki Madre, tú Tú, Cristian, nos echamos unos bailecitos aquí para la gente en el directo Tú Cristian, es para aquí, ¿no? Dime tú, no cae, cae, cae A ver, te vais a flipar, tú El bailecito del tren y truco Un, dos, tres, sí Tren, 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 tren ¡Enchufas! Pumba, 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 pumba ¡A tomar! Estoy enamorada de vos, Juan Enviar Datos que te dejarán alucinado Shockeado, digo Esto no es agua corriendo Sino que es un papel Interesante Y esto no es un humano Es un pedazo de caca Ay, boludo, me están matando los mosquitos Pero a mí no me está picando ninguno ¿Y si debo tener la sangre más agria? ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos Ay, si la llevamos a casa ¿Está linda o no? Ay, para el libis Ay, chema, espero que tengo que ir al baño ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja, acá hay que entreguer Ay, ¿sabes cómo que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Ay, me pica Bueno, llegamos ¿Eh? ¿Acá vamos a comer? ¿Y las sillas? Ah, no, hay sillas La mesita La mesita Sí, me encanta la naturaleza ¡Ay, una araña, boludo! Ay, ¿esto no estará electrificado? ¡Sí! El padre de Ana tiene cinco hijas Pata, peta, pita, pota Y... ¡Y pum! Ay, Ana, boludo Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¿Qué tal está, hija? Ah Che, no, no Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Mati 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 Ya te escuché, pelotudo No ves que hace un calor de mierda No me hables ¡Qué calor! Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para ese nos manurrió ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo Ah, no tocarle el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dama Pero te digo que los mosquitos sí polinizan Pero ¿cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Me pica el culo! Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé, ayúdame porfis Ay, Dios mío Ay, está sin llamada No, no, no Seguí acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda No sabes esperar Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierta usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este voy a usar, pelotuda ¿Qué hay que pensar? Tu pía vibra Se agarra la goma Mmm, está riquísimo, ¿eh? ¡Se atrevieron a untar Tres de mis tartas! Ay, la puta madre ¿Tú las tienes? No, majestad ¿Y tú? No, majestad ¿Tú las tienes? No, majestad Tú hurtaste mis tartas ¡Perderé la cabeza! Bueno, hoy vamos a inflar un inflable Ignoren mi cara Porque me acabo de pintar para un video Ay, mirá Acá lo tenemos Ahora vamos al agua Ay, me mojo el culo Si este video llega a un millón de likes Compro muchos de estos inflables Y lleno toda la fileta ¿Vos desaprobaste matemática? ¿Pero quién te dijo eso? Me contó un pajarito Que desaprobaste matemática ¿Hola? Se fue esta nena Hola pajarito ¿Vos le dijiste a mi mamá? ¡Pajarito de mierda! ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera cuando vos lo vas a despertar? Mami Má Má Mami Hola, buen día ¿Me dicen los precios para entrar al parque? Los menores 500 pesos y los mayores 1000 Los menores son de 10 años para abajo Si tenés más de 10 años pagás como mayor Ay, justo, mi hijo tiene 10 años ¿Eh? Muy bien, espere que lo anoto Pero, 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 pero que no, espere que no encuentro la, la billetera Pero mamá no tengo 10 años, tengo 12 No, hijo, no Si, vos tenés 10 años ¿Me puede presentar la identificación? No, ¿cómo la identificación? No, si tiene 10 años Sin la identificación no puedo saber si realmente su hijo tiene 10 años Bueno, ¿sabés qué? Metete las entradas por el orto Y vos sos un estúpido, sos un estúpido Porque no tengas callado, pero tú vas mierda Un fantasma es capturado en unas cámaras de un ascensor Se considera no ver este video si sos menor de 12 años Yo perreo sola ¿Qué te pasa? Voy a cagar Oye, tengo mucha sed, ¿segura que no quieres ir al comedor a tomar una limonada? Anda a tomarte la limonada, yo voy a cagar ¿De qué hablas? Ay, querida, a ver cómo te explico Tengo un soreta acá adentro, lo quiero hablar Esta es una fotografía de mi mamá Me chupa un huevo tu mamá Si tu mamá es mi mamá Y mi papá es el tuyo Entonces tú y yo somos Pelotudas Me acabo de enterar que se puede detectar si un espejo es falso O sea, como ven acá en la foto, si vos pones el dedo en el espejo Y no hay lugar entre los dedos Tipo el reflejo del dedo Y tu dedo Es que es un espejo falso Y que te está mirando del otro lado A ver, lo voy a intentar con este Entonces, en teoría Si yo pongo el dedo acá Como que tendría que haber un espacio entre el dedo Y el dedo ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo está... Ay, me están mirando A ver, voy a sacar el espejo a ver si nos están observando Tenés olor a culo Amanda, tripo Si, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Esto? Son tres cita, boluda Permito peinados así en mi escuela Y el que tenés vos lo permito porque te queda para el culo Te las quitas antes de venir a la escuela mañana Bien pedo, ¿qué te pensé? No lo vas a arrancar, estupidea Vamos a hacerle juguito para el nietito A ver, juguito para el nietito Tomá Ay, gracias, Abu Disfrutalo, mi amor ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito Tómalo Sí, sí, ahora lo tomo, ahora lo tomo ¿Para qué estoy repeliendo el mensaje? Tomá lo que se le van las vitaminas Ay, abuela, ahí voy Matías, tómalo Ahí voy, abuela Tomálo, Matías, tómalo, las cositas Hoy les voy a enseñar a nadar Ok, este video es para los que no saben nadar Si vos sabés nadar, andate a la mierda Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas Si no lo tienen, se van a cagar muriendo Así que pónganselo Ah, está medio apretado esto Lo siguiente es poner primero los pies en el agua Y después tienen que tirarse y empezar a nadar Hija, me voy ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca había algo tan feo Pero es peor que pisar su oreja de espalda Ay, maldita No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo Dejármelo en la mesa Es horrenda esta cosa La voy a tirar a la basura Ay, pero mamá Es un regalo que me regaló Floppy Ay, Floppy Pero qué lindo esto ¿No? O'